Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca lo imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que pensé Que volviera a tu amor Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de lujo Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Y ya la gire Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Y pensar que te cargaba En mis brazos El día de ayer Tan rápido Ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas Que yo me levanto Por ti Que a veces Si te falta algo No puedo dormir Que me asusta Como el mundo vive El día de hoy Y mi anhelo Es mirarte siempre En bendición Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese Pedirte Que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Y el día de hoy Siempre será Me regalas Como si de arriba Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Que me fallarás Que me fallarás Ojalá pudieras Pedirte Que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Oh 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 Gracias por ver el video 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 Júzgame tú Justamente tú Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Júzgame tú Júzgame tú ¿Por qué ¿Por qué he peleado mis mejores batallas? De rodillas en mi habitación? ¿Por qué he ofrendado tantas cosas valuables? Sin esperar nada Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza Porque he decidido poner mi confianza Sin esperar nada 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 He pasado nada He pasado tantas veces Por el valle de la oscuridad Y te puedo decir Que es difícil estar allí Que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices Y es que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Él me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Han cerrado en mi cara Tantas puertas que necesité Pero de qué Pero de qué valió Pero de qué valió Porque Dios luego abrió Muchas más Y cada rechazo Y cada rechazo fue alimentando El gigante que hay dentro Esa fe que no puede matar Aún estoy aquí Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me dio Yo me prometió Y nunca he estado solo Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza, no estoy solo. La victoria siempre Él me ha dado. Y si ves que he podido vencer, es porque lo he entregado todo. He reconocido que sé, quien tiene el poder, Él nunca te deja, confía en tu corazón. Tú no estás solo, tú no estás solo, confía en tu corazón. Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro, es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo del cielo Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Mi amor es todo lo que esperaba Mi amor es todo lo que esperaba Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro, es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo del cielo Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Y a tu lado me siento especial Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Voy a vivir en la vida Voy a vivir en la vida Amando sincero Mostrando a los míos Cuánto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto Y cada minuto Vivir lo intenso No voy a esperar Hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Me quedará un momento Me quedará un momento Me quedará un momento Me quedará un momento Voy a mostrar que te amo Que soy contento Que te tengo Como si tu alegría defiende de mí Voy a hacerlo todo por ti Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Haré del momento el más importante de tu recuerdo En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Que luego más adelante lamentamos Olvidarse Y a veces se hace difícil O imposible recuperarles Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedará un momento Y me quedará un momento Voy a mostrar que te amo Que soy contento Que te tengo Como si tu alegría defiende de mí Voy a hacerlo todo por ti Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Disfrutar todo aquello que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Si fue como un sueño lo que viví Al verte cruzar Y mi corazón comenzó a latir Cuando nunca jamás Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Nos dámonos amor sincero Eternamente enamorados Hoy si suena el teléfono Puedo volar por contestar Y cuando te miro no sé qué decir No sé cómo hablar Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Yo quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Nos dámonos amor sincero Eternamente enamorados Quiero Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Yo quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Nos dámonos amor sincero Eternamente enamorados Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar La distancia es tan grande entre tú y yo A pesar que te miro a diario Y escucho tu voz Te veo compartiendo Entre tus amigos Desde lejos miro No me atrevo a ir Cruzas por mi lado Y no vuelvo nada Solo imagino Que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo ser así Si me dices que sí Si me dices que sí Me dirás que cuidaré Como un tesoro Lo nuestro Así que no tengas miedo En el día de ayer Te vi pasar Y no supe cómo introducirme Poderte ganar Hasta he practicado Lo que te diría Y no encuentro forma De llegar a ti Te haces intusible Mientras yo me muero Solo imagino Que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré Con un tesoro Lo nuestro Así que no tengas miedo Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré Con un tesoro Lo nuestro Así que no tengas miedo No No Así que no tengas miedo Qué bien te ves El vestido no pudo estar mejor El momento El momento que siempre soñé Finalmente Llego Nunca pensé encontrar Alguien con sueños locos Como yo Que se puede todo alcanzar Juntos los dos Si me caigo Me levantas tú Si te sientes triste Yo te doy aliento Yeah Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo Pelearemos Toma mi mano Y ve Junto a mí Dancemos esta noche Y desde hoy Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos hadas Sé que tendremos paz Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Siempre supe que eras especial Desde el día que te vi llegar Y una luz como la tuya No conocí jamás Y tus puertas Una vez toqué Y las abriste No puedo creer A tu lado Quiero envejecer Y el mundo Recorrer Yeah Si me caigo Me levantas tú Si te sientes triste Yo te doy aliento Yeah Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo Pelearemos Toma mi mano Y ve Junto a mí Dancemos esta noche Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos hadas Sé que tendremos hadas Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Sé que tendremos hadas Sé que tendremos hadas Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Pelea junto a mí Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Pelea junto a mí Pelea junto a mí Pelea junto a mí En el desierto Puedes al gigante hacer caer Y un toque del favor de ti Puede convertir uno en un sí El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Puedes llamar lo que no existe Tu poder lo hace realidad Y tu plan es mejor Tu presencia se lleva al dolor Contigo todo es mejor El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo que vas a hacer Te doy mi alma y corazón Te doy Lo entrego todo a ti, Señor Te doy mi alma y corazón Te doy Lo entrego todo a ti, Señor Hoy Hoy El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual El Dios de lo inusual Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto, buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá en este lugar La fuente eres tú, Señor El manantial que la fuerza me da Dame, bebé, bebé De ti Necesito mi ser refresca Renuévame, renuévame, levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Dame, bebé, bebé Dame, bebé, bebé Yo solo anhelo tu presencia y nada más Yo solo anhelo tu presencia y nada más No hay en el mundo Amor como el de tú y yo Tan bello y hermoso Tan fuera de la imaginación Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches Quiero contar las estrellas Contigo a mi lado Te amo tanto Canto gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos Porque disfrutamos solo Mientras yo vivo Te amaré Mientras respírate Eres para mí Yo para ti Yo para ti Ahora a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo vivo Te amaré Mientras respírate Tu amor es un sueño Su amor es un sueño Su amor es un sueño Tu amor es un sueño La vida se acaba Más nuestro amor no pasará Tú y yo llegaremos Donde nunca nadie fue jamás Es como un regalo que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar, quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir, descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero cortar las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Canto gracias a Dios que nos unió y que por él vivimos hoy y disfrutamos hoy Mientras yo y yo te amaré, mientras respiras Eres para ti, yo para ti, ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo y yo te amaré, mientras respiras Canto gracias a Dios que nos unió y que por él vivimos hoy y disfrutamos hoy Mientras yo y yo te amaré, mientras respiras Eres para ti, yo para ti, ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo y yo te amaré, mientras respiras Tu corazón sueño, sueño Mientras yo y yo te amaré, mientras respiras Tu corazón sueño, sueño Tu corazón sueño, sueño Tu corazón sueño, sueño Tu corazón sueño Por mirar tu rostro y tus manos tocar Por mirar tu rostro y tus manos tocar No puedo esperar Por cargarte en mis brazos Tus mejillas besar Y tu vida celebrar No puedo esperar No puedo esperar No puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte En las batallas de la vida Y en las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá Tus primeros pasos Tu primer hablar Tu sonrisa al buscar No puedo esperar 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 Para estrecharte entre mis brazos Para trindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte En las batallas de la vida En las batallas de la vida En las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá Tu alemenses Es demasiado Parece una eternidad No me puedo aguantar Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor En las batallas de la vida En las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá En las batallas de la vida Y así me ayuda Aquí me gusta estará Te amo Te fuiste separando despacio de todos Y nadie tu presencia extrañó y te dolió Y luego te sentiste tan lejos de casa Que decidiste no volver Fuiste presa fácil de tus enemigos Que pronto te engañaron y caíste en su red Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos Añoras esos días cuando estabas con él Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa Pasas muchos días luchando en tu mente No sabes si es posible volver alrededor Te sientes preciazado por haber pecado Y piensas que el perdón no puedes ya recibir No tienes que dudar del gran amor de tu padre Que nunca te ha dejado de amar y esperar Él tiene reservado un lugar en su mesa Y tu llegada espera ya no tardes más Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Es una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve 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 a casa solo Vuelve a casa 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 Mi corazón está dolido Pero creo en ti Mi corazón está sufrido Pero confío en ti Toma mi cántaro Y quebrantame Repárame Con tu poder Toma el redoma de tu aceite Derrama sobre mí Tu santa unción Toma el redoma de tu aceite Derrama sobre mí Tu santa unción Repárame 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 mi vida, oh Señor, es lo que anhelo con tu santo espíritu, es lo que tanto ha anhelado mi alma, como en desierto y sequedad, anhelo yo, repárame, repárame. Señor, repara mi vida, oh Señor, es lo que anhelo con tu santo espíritu. Oh, comienza a vivir, olvida la pena, hoy dile que no y que se quede allá afuera. Pa' qué regresar a donde estuviste Si enfrente de ti está el futuro que pediste Hay algo lindo esperándote enfrente No se te ocurra voltear pa' atrás Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas a amar Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir Comienza a vivir Respira aire puro Es un regalo pa' ti Oye suspira profundo Hay algo lindo esperándote enfrente No se te ocurra voltear pa' atrás Reconstruye con fe tu mente Y no habrá cosa que te pueda parar Y al pasado no vuelvas a amar Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que muera ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que muera ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir 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 Levántate Hay más para ti No te quedes ahí Comienza a vivir Comienza a vivir Ojalá pudiera regalarte un millón de estrellas Ojalá pudiera poner en tu pelo la flor más bella Si me alejaran de ti, yo iría por ti, andaría toda la tierra Buscaría en el mar, buscaría en el cielo, buscó donde fuera Parece sacado de una película el amor de tú y yo Parece que Dios fue quien la escribió el día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tú y yo, enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que resiste, toda fomenta y el dolor Pronto tú y yo, demostraremos que se puede encontrar La media dará a que llene tu alma y te haga soñar Y darle gracias a Dios Ojalá pudiera echar el tiempo atrás y ser un niño Ir a donde vives y invitarte a jugar conmigo Ser tu defensor cuando alguien intentó herir tu corazón tan lindo Reír cuando reíste y cuando lloraste llorar contigo Parece sacado de una película el amor de tú y yo Parece que Dios fue quien la escribió el día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tú y yo, enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que resiste, toda fomenta y el dolor Entre tú y yo, demostraremos que se puede encontrar La media naranja que llene tu alma y te haga soñar Y darle gracias a Dios Adiós a Dios, adiós a Dios Por la bendición de tu amor Por haberte puesto al lado mío Por haberte puesto en mi camino Entre tú y yo, enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que resiste, toda fomenta y el dolor Entre tú y yo, entre tú y yo Entre tú y yo, demostraremos que se puede encontrar La media naranja que llene tu alma y te haga soñar Y darle gracias a Dios Entre tú y yo, entre tú y yo Que contigo fue que aprendí que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Existe el amor real Si has tenido un día gris, tienes mi teléfono Llámame que te haré sonreír Si no te ha ido bien en el trabajo, solo envíame un texto Si quieres yo te invito a salir Vamos a la playa, caminemos juntos en la arena Habla conmigo, quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra llevaré para cantarte algo Yo solo quiero mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Existe el amor real Existe el amor real Hey, en mi pensamiento te echo de menos Sobre todo en ese día de sol Y me preguntaba, ¿qué estarás haciendo? Si me puedes buscar a las dos Vamos a la playa, caminemos juntos en la arena Habla conmigo, quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra, caminemos juntos en la arena Y mi guitarra llevaré para cantarte algo Yo solo quiero mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo. Te vivo y te respiro, el pulso que aviva mi corazón. El vino que me alegra el alma, el pan que me sustenta y sacia. La luz que me ilumina y calma, tambas tú eres tú. Tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo. Te vivo y te respiro, el pulso que aviva mi corazón. Tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo. Es buen abrigo, te vivo y te respiro, el pulso que aviva mi corazón. El pulso que aviva mi corazón. El pulso que aviva mi corazón. Tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo. Yo te vivo y te respiro, el pulso que aviva mi corazón. Tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo. Tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo. Tan cierto, tan genuino, eres el pulso que aviva mi corazón. Y yo te respiro, el pulso que aviva mi corazón. Y yo te respiro, el pulso que aviva mi corazón. Que me hacía ir tan lento en cada paso Pero ya me liberé Pensí mis dudas, mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipo Que alégrate, alégrate Deja la preocupación, libérate Canta, canta, sin ninguna pena Empégate, levanta la mano al cielo y gózate Aprovecha el momento, olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón romper Canta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un ritmo Vamos a celebrar Yo como tú Mucho tiempo me había perdido de tanto A la voz del temor le hice caso Y no me lancé hasta que desperté Pero ya me liberé Pensí mis dudas, mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipo Que alégrate Alégrate Deja la preocupación, libérate Libérate Canta, canta, sin ninguna pena Empégate Empégate Levanta la mano al cielo y gózate Aprovecha el momento, olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón romper Canta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Anda la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Vente para acá y gózate Vente para acá que alegra Vente para acá y gózate Vente para acá y alegra Vente para acá y gózate Vente para acá y alegra Vente para acá y alegra Aprovecha el momento, olvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón romper Canta la cabeza, no mires atrás Rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Vente para acá y gózate Vente para acá y alegra Vente para acá y gózate Vente para acá y alegra Vente para acá y gózate Vente para acá y alegra Vente para acá y gózate Vente para acá y alegra ¡Gracias!